¡Oye! ¡No fuimos! Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Voy pa'l tubo, 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 tubo. Y aquí voy en la casota, DJ Jay. Ayer me dejaste, hoy empezó el bellaqueo. Mañana me voy de casco pa' los puteros. Y no me vengas con que vas a volver a bichar. Este fin de semana yo me voy a janguear. Y mami, rompe un choc y que se joda. Mueve desde arriba la popola. Y mami, ahora, dale de cora. Mueve esa cola como la bandora. Mueve esa cola como la bandora.